¿Cómo estás? ¿Cómo le va compañeros? ¿Está todo bien? Muy bien. ¿Vos? Bien, me encantó verlos. ¿Te cortaron el pelo? Sí, las puntitas. ¿Vos te cortaste? Sí, pero la semana pasada. ¿Te adelantaste? Sí, como siempre, chicos, viste, sufriendo de ansiedad. Siempre un paso adelante. Siempre, siempre adelante. ¿Dónde lo van a enterrar? Ya lo enterramos en el rosal de acá adelante. En el lado del bufete. Ay, me encantó. Hemos cumplido. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy con lo de Santa Rosa. Exactamente. Bueno, cambiando de tema rotundamente, hoy les digo, quédense muy atentos porque vamos a tocar un tema hoy, puntualmente enfermedades. ¿Viste esas enfermedades que son tan conocidas, pero que necesitamos conocer un poquito más? Seguro. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Por eso ya doy el paso para que se abra el plano y podamos presentar a mi invitado, al doctor Andrés Barbosa. Eres neurólogo. Y para mí es un placer tenerlo porque es una eminencia, el doctor. Así que primero que nada, doc, agradezco que se ha tomado el tiempo y que estoy acá con nosotros. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, Andrés, vamos a tocar un tema, lo dije recién, enfermedades. Hoy, puntualmente, y escuchen el tema con el que vamos a hablar con el doc, esclerosis múltiple. Sí. Empecemos, doc. ¿Qué es la esclerosis? ¿Cómo se detecta la esclerosis? La esclerosis múltiple, siempre hay que hacer una primera apreciación que es esclerosis múltiple de lo que vamos a hablar. Sí. Que es distinto de otra enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica y muchas veces se confunden los nombres. Son dos enfermedades muy distintas, distintas causas, distintas evoluciones. Hoy vamos a hablar de esclerosis múltiple. Bien, perfecto. Que es una enfermedad autoinmune. Este es un problema en el sistema de defensas de nuestro propio cuerpo que no reconoce estructuras propias como tales, entonces las ataca. Bien. En este caso hay muchas enfermedades autoinmunes, en este caso puntualmente lo que no reconoce es la mielina, que es como una grasa que recubre los axones, que son los cables de las neuronas, del sistema nervioso central, que es el cerebro, la médula espinal y los nervios ópticos. Entonces, al no reconocerlo, lo ataca y genera una lesión. Y esto va pasando en el tiempo y va generando cada vez más lesiones. Bien. De hecho, se llama esclerosis múltiple porque los primeros investigadores, cuando veían los cerebros de las personas cuando fallecían, veían que había zonas como endurecidas en el cerebro y eso, endurecimientos de esclerosis. Y como había muchas lesiones, decían una esclerosis múltiple. Bien. Sí. Y en la medida que va pasando el tiempo y va agregando lesiones la persona, estas lesiones van afectando las vías de comunicación del sistema nervioso. Y esto da síntomas sumamente variables. ¿Como por ejemplo? Que van desde disminución de la visión en un ojo, o visión doble, o inestabilidad para caminar, o falta de fuerza en un brazo o en las piernas, o molestias sensitivas, pérdida de la sensibilidad. Entonces, esto va apareciendo por etapas, por épocas. Eso le iba a preguntar. No aparecen todos los síntomas juntos, sino que paulatinamente de repente van apareciendo. Y la característica, la mayor parte de las personas hace una manifestación clínica, que es la parte cuando se inflama, y después empieza a recuperarse porque el cerebro como que va tomando otros caminos para retomar esa función. Entonces la persona empeora y después mejora, después de uno o dos meses, mejora. Eso se llama recaídas y remisiones. Es la forma más común de evolución. Doc, ¿y cuál de todos estos síntomas que usted acaba de nombrar? Porque son un montón, y para no alarmar a los que nos están viendo, que de repente pueden llegar a sentir o sintieron algo de esto. ¿Cuál es la más fuerte, digamos, la que más nos tiene que llamar la atención? Para tranquilizar, primero, si una persona tiene esclerosis múltiple, probablemente se dé cuenta que algo le está pasando. No es para que uno esté asustado y esté pendiente que se despertó una noche con una mano adormecida, o un día se sentó rápido y se mareó. Eso no es esclerosis múltiple. Otra cosa, desaconsejo que busquen en internet los síntomas. Es tremendo. Porque si escriben, por ejemplo, fatiga, manos adormecidas, mareos, sale esclerosis múltiple y las personas ya vienen autodiagnosticadas al consultorio. Pero que está re bueno que lo diga porque hoy estamos hablando de esclerosis, pero en términos generales de cualquier enfermedad, el peor enemigo es internet. Porque uno ya empieza a buscar, o siempre nosotros decimos, si uno pone esclerosis múltiple, imágenes, aparece una persona en silla de ruedas. Y es la imagen a veces que se tiene que no es tal cual, no es real. ¿Bien? Entonces es importante aclarar eso. Si una persona de golpe no ve con un ojo, va a hacer una consulta. O si uno está muy inestable y se va para los lados, va a hacer una consulta. O si no mueve bien las piernas, también va a hacer una consulta. Entonces no es algo que hay que alertar a la población de estén atentos a esto. Pero obviamente si uno tiene un síntoma neurológico, tiene que hacer una consulta pertinente. Sí, sí. Y a su médico clínico de cabecera, o si es claramente una manifestación neurológica, también lo va a hacer. Bien. Doc, lo que me pone contenta es que cómo va avanzando la medicina. Porque si bien yo recuerdo que mi abuela era la presidente de... ¿Cómo se llamaba? Amem. De Amem. En donde hace unos 10 años atrás, calculo, como decía usted, veíamos a personas con esclerosis múltiples en silla de rueda, en donde el pronóstico de vida no era el mejor. Pero hoy en día la medicina ha avanzado un montón en donde tengo gente conocida que padece esta enfermedad, pero con tratamiento su calidad de vida es bastante buena. Exacto. Hoy decimos que no podemos curar la enfermedad, pero sí podemos detenerla. Podemos cambiar lo que se llama la historia natural de la enfermedad. Las primeras terapias aparecen en la década del 90 y en los últimos 20 años la cantidad de posibilidades, de oportunidades que tenemos para tratar a nuestros pacientes es amplísima. Podemos dar terapias que son muy seguras y muy efectivas. Lo que hacemos es frenar estos ataques del sistema inmunológico. Le ponemos un tope al sistema inmunológico para que no siga atacando al sistema nervioso, pero tampoco generando una inmunosupresión severa. O sea, que no es que le bajamos todas las defensas y la persona se va a enfermar de cualquier cosa. Hoy por hoy lo podemos lograr y podemos hacer tratamientos muy a medida de cada paciente y de la necesidad de cada paciente. ¿Y los tratamientos cómo son? ¿Varían? ¿Es siempre el mismo o varía? Depende de la enfermedad y de cómo le agarra al paciente. Depende de muchos, muchos factores, de las características de la enfermedad, características del paciente, características del acceso al sistema de salud, porque no es sencillo y porque son tratamientos caros. Y tenemos alternativas, algunos fármacos son inyectables, otros vienen en comprimidos, orales, otros se hacen en infusión endovenosa y eso depende de cada tratamiento. Bien. Doc, ¿y hoy en día esta enfermedad tiene cura? Por eso, no se cura, pero podemos detenerla. Podemos llegar a un estado en que la persona no tiene nuevas recaídas como las que contaba y cuando hacemos los controles, el estudio más importante que hacemos de controles es la resonancia magnética, porque ahí se ven esas lesiones que te comentaba recién, no aparecen nuevas lesiones. Obviamente hay algunos pacientes que van a fallar los tratamientos porque hay formas de la enfermedad que son más agresivas. Eso depende, perdón, en el paciente o de cómo la enfermedad agarra al paciente o que la enfermedad se detectó de forma de tarde. ¿En qué va eso? Si hacemos el diagnóstico más precoz, el paciente tiene mejor pronóstico. Bien. Pero también hay algunas características propias del paciente que pueden hacer que tengan formas más agresivas. Y hay una lista grande de criterios pronósticos que tenemos porque también en función de eso elegimos el tratamiento. Si una persona tiene algunos elementos de peor pronóstico, nosotros somos más agresivos con el tratamiento que vamos a hacer. Bien. Bueno, Doc, miren, usted me preguntaba al principio, Dani, ¿está activado el consultorio? Los martes siempre está activado nuestro consultorio con el número que tenemos acá arriba. Acá, ahí lo dije bien, acá arriba. Y empezaron a llegar preguntas, Doc. ¿Y sabe lo que me gusta? Que más allá de todo estamos haciendo visible esta enfermedad, pero por sobre todo tranquilizando a la gente de que si hoy vos tenés esclerosis o conocés a alguien, el tratamiento es bastante positivo para que la calidad de vida sea la mejor posible. ¿Qué tenemos por acá? Saludos al mejor neurólogo del mundo. Bueno. Es el de mi madre, un crack. Lo recontra recomiendo, nos dice Vero. Bueno, seguramente, doctor, han pasado muchísimos pacientes por su consultorio. Sí, y aparte, yo estoy en el Hospital Central, aparte de la práctica privada, y en el Hospital Central funciona el programa provincial de esclerosis múltiple. Y eso quiero que me cuentes. Donde atendemos a pacientes que no tienen cobro, que tienen obra social, pero también fundamentalmente al que no tiene obra social y que no puede acceder de otra manera al sistema de salud. Y el paciente se va a encontrar con neurólogos con experiencia en el manejo de esta enfermedad. Y nosotros le gestionamos el acceso a los estudios que hacen falta, a la resonancia, a veces son estudios muy costosos. Y sobre todo a las terapias que son de muy alto costo. Entonces, funciona el programa provincial desde Hospital Central. Y eso me parece que ha sido un aporte muy importante que ha tenido el sistema sanitario en los últimos años para los pacientes con esclerosis múltiple. Un recontra importante. Tengo un conocido que le diagnosticaron esta enfermedad en donde, como comentaba usted, el tratamiento sí o sí es de por vida. Entonces, que esta persona en particular tiene que tomar un medicamento todos los días para poder estar bien, ¿no? Y de repente va a la obra social y se encuentra con trabas. Los problemas que le dicen, mira, falta un papel, falta esto, falta lo otro, ¿en dónde? Vení tener unas semanas que te doy el medicamento. No, o sea, estos medicamentos tienen que ser tomados sí o sí en el momento que el doc te lo diagnostica y todos los días. Sí, eso es lo que se llama carga de tratamiento. Dentro de la carga de tratamiento está el tener que inyectarse o tomar la medicación, los efectos secundarios que puede tener. Pero hay algo muy importante que es la carga burocrática. Hoy por hoy tenemos muchas trabas en general para conseguir los tratamientos de los pacientes. Hay muchos prestadores de salud que le niegan a los pacientes el acceso cuando, por ley, hay una obligación de que los pacientes que tienen esclerosis múltiple tienen que recibir su tratamiento al 100%, sean del ámbito público, sean del ámbito privado. Y a veces tenemos que hacer planillas eternas o incluso tenemos que ir a declarar ante un juez para explicarle por qué es importante que los pacientes reciban el tratamiento. La verdad que es muy desgastante. Yo me imagino como médico, pero no me quiero imaginar lo que es para un paciente con una discapacidad o la familia del paciente que le tiene que hacer los trámites que tiene que ir de oficina en oficina tratando de que le completen los papeles y las planillas. Ese es un problema mayor y por el cual los médicos, los especialistas en estos temas estamos peleando para que pueda ser cada vez más simple el acceso de nuestros pacientes a sus tratamientos. Bien, Doc. Y otra pregunta. ¿Esta enfermedad es hereditaria? Hay una predisposición genética. Lo que se hereda es la predisposición. Por ejemplo, si uno tiene un familiar afectado, mientras más genes compartidos haya, es mayor el riesgo. Hay un riesgo, por ejemplo, si uno tiene a un padre con esclerosis múltiple, un riesgo un poco aumentado, no es mucho. Si es hermano o melliz o gemelo idéntico y tiene los mismos genes, el riesgo es mayor. O sea, mientras más genes compartidos, el riesgo es mayor. Pero no es necesariamente estas enfermedades que uno ve que todos en la familia la tienen. Bien, ahora, esto por ejemplo, mamá o papá tienen esclerosis múltiple. ¿Le pueden hacer chequeos previos a los hijos para ver si lo pueden llegar a tener o no? No. Hoy por hoy, al conocimiento actual no está indicado. Quizá mañana que tengamos algún marcador específico o se pueda hacer un tratamiento preventivo. Pero actualmente no existe eso. Entonces, sí sirve el antecedente. Si una persona viene con síntomas neurológicos y un familiar de primer grado tiene el diagnóstico de esclerosis múltiple, uno se orienta más a pensar que puede llegar a hacer esto. Bien. Doc, mire qué interesante esta pregunta que nos acaba de llegar. Buenos días, tengo 34 años. En el año 2016 le detectaron esclerosis múltiple precozmente y quiere ser mamá. ¿Cómo se planifica un embarazo y la crianza teniendo esclerosis múltiple? Bien. Uno de los comentarios que hacemos siempre para los pacientes es que la idea es que puedan llevar su vida normalmente, con la excepción de que tienen que tomar una medicación y hacerse estudios en forma periódica. La maternidad no está contraindicada para pacientes con esclerosis múltiple, pero se recomienda que sea planificada. Porque hay algunos tratamientos que están contraindicados en el embarazo y hay que hacer una suspensión planificada, como un periodo de lavado que se llama, para que pueda buscar el embarazo. Y después reiniciar el tratamiento tan pronto como complemente el embarazo. Si tiene una enfermedad que no es muy agresiva, se puede permitir el tiempo de lactancia y después se inicia el tratamiento. Si es una enfermedad más agresiva, desaconsejamos la lactancia y lo iniciamos cuanto antes, porque también están estos tratamientos contraindicados en la lactancia. Hay algunas terapias incluso que son seguras y que se pueden mantener durante el embarazo. O sea que depende de la medicación que esté recibiendo. Pero no está contraindicado el embarazo, pero hay que charlarlo previamente con el médico y planificarlo para que se pueda buscar. Doc, me llama un montón la atención gente muy joven con esclerosis múltiple. Gente conocida también que se lo detectaron ya pisando 20 años más o menos. Sí, es una enfermedad que aparece entre los 20 y los 40 años. Es poco frecuente, existe, pero es poco frecuente en niños y es muy poco frecuente. Perdón, ¿existe en niños? Sí, existe. ¿Han detectado en niños? Existe. De hecho, en Buenos Aires, en el Hospital Garrahan, está una de las principales referentes del mundo, que es la doctora Tenemann, en esclerosis múltiple infantil, está en Argentina. Mire. Y trabajamos en conjunto con ella y es una referente nuestra también para los pacientes pediátricos. Y acá en Mendoza, bueno, en el Hospital Noti también hay experiencia en el manejo de pacientes pediátricos con esclerosis. Bien, pero me decía que es una enfermedad que se da más bien entre 20 y 40 años. Generalmente entre 20 y 40 años. A veces detectamos en gente más grande, pero que probablemente haya empezado su enfermedad antes, pero no le dio ninguna manifestación. Bueno, Doc, la verdad que lo veo y tiene una forma de explicar las cosas que más allá, que es sumamente claro, te da como una paz y una tranquilidad de decirte, mira, si estás atravesando la enfermedad o si conoces a alguien, quedate tranquilo, que el tratamiento es bueno y si caes en manos del doctor, mejor todavía. Y como dije al principio, lo vuelvo a decir ahora, antes de cerrar la nota, me pone muy contenta que la medicina vaya avanzando tanto en donde personas con esclerosis múltiple, bueno, la enfermedad no tiene cura, pero sí la calidad de vida puede ser 100% muy buena. Sí, la historia cambió. Obviamente, y eso también explico, hay pacientes que aún hoy con los mejores tratamientos siguen con formas agresivas, pero los porcentajes van cambiando. Antes la idea que uno tenía en un consultorio de esclerosis múltiple a todos los pacientes en silla de ruedas, hoy son los menos los pacientes que llegan a una silla de ruedas. La mayor parte de los pacientes puede mantener su independencia y su vida con normalidad. Bueno, me encantó. Ojalá que así como la esclerosis múltiple podamos tener sentados acá distintos profesionales de la salud en donde todas esas enfermedades tan fuertes no tengan como esa cuotita de esperanza en donde todos los pacientes se vayan recuperando. Lo digo, pues bueno, también yo le contaba a mi papá la enfermedad de mi papá, que va más o menos de la mano también con la esclerosis, así que sería muy lindo y muy esperanzador para tantas las personas que lo padecen como para los familiares que lo acompañan. Así que muchas gracias, Rob. No, gracias a vos por difundir, es muy importante para nosotros. Me encanta y siento que es mi asignatura pendiente en la televisión difundir y hablar sobre estas enfermedades, pero por sobre todo dar tranquilidad a todo lo que nos están viendo. Así que le agradezco su tiempo, porque el doctor ya se tiene que ir a trabajar, así que lo soltamos. Bueno, muchas gracias.